En esta clase vamos a hablar y vamos a trabajar sobre neurociencia y movimiento, es decir, todas actividades que nos van a ayudar a mejorar la motricidad, pero a la vez nos van a mejorar la oxigenación cerebral, las reconexiones neuronales, es decir, nos van a prevenir un poquito de muchas enfermedades degenerativas como el Alzheimer. El secreto en este tipo de ejercicio que vamos a hacer hoy es que se tiene que hacer, el movimiento es simple, pero se tiene que hacer a gran velocidad, es decir, a la mayor velocidad que puedan. Lógicamente si tengo 40 años va a ser una velocidad y si tengo 80 años va a ser otra velocidad, pero lo que importa es que el ejercicio se hace a la mayor velocidad posible repitiendo en voz alta, en este caso la combinación de hacer zigzag por la línea de obstáculos repitiendo la tabla del 2. La primera la hacemos lenta, zigzag, y vuelvo en línea recta. Ahora la hacemos rápido y con la tabla del 2, vamos. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 2, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18. Perfecto, perfecto, este ejercicio que acabamos de hacer lo repetimos 2 y 3 veces, como mínimo. ¿Para qué? Para fijar a nivel cerebral la memoria. ¿Nos cansamos en la primera? No importa, 2 y 3 veces recién para ir al siguiente ejercicio, que es el que vamos a hacer ahora, que es un poquito más cortito, más simple, se hace en un cuadrado, pero que tiene también sus pequeños detalles. Para este ejercicio vamos a usar elementos que tengamos en la casa, dos macetas, las colocamos, vamos a armar un cuadrado con las macetas y con dos bidones que encontremos. Esto solamente es para hacer una referencia del movimiento que tenemos que hacer con los pies. Entonces, cuando lo tengamos ya más armado, lo podemos dejar de hacer. ¿Por qué? Porque el movimiento es adelante-derecha, adelante-izquierda, atrás-derecha, atrás-izquierda. Sin pisar los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, es adelante-derecha, adelante-izquierda, atrás-derecha, atrás-izquierda. Y lo vamos a hacer rápido. ¿De acuerdo? Y ahora lo vamos a hacer al revés. Izquierda-delante-derecha-delante-izquierda-atrás-derecha-atrás. Izquierda-delante-derecha-delante-izquierda-atrás-derecha-atrás. ¿Rápido se haría? Bien. Este sería el movimiento. Ahora le vamos a agregar la parte intelectual. Entonces, vamos a empezar a decir los días de la semana con cada pie que vamos a levantar. Cuando ya le dijimos. Empezando por la derecha. Ahora, lunes-martes-miércoles-jueves. 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 Ahora vamos a ir con la izquierda. ¿Y cómo era? Primero era martes-lunes-jueves-miércoles. Entonces, con la izquierda repasamos para hacerlo en cámara venta. Martes-lunes-jueves-miércoles. ¿Listo? Martes-lunes-jueves-miércoles. 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 Lunes-jueves-miércoles. De lunes-jueves-miércoles. Y acá terminamos por esta clase con ejercicio de neurociencia. La clave de esto es hacerlas rápido. Mientras más rápido se haga, mejor e impacta en el sistema nervioso. Martes-lunes-jueves-miércoles.